Cómo conectar los AirPods a Android Los AirPods son compatibles con dispositivos Android. Para conectarlos, sigue estos pasos. Abre la tapa del estuche de los AirPods y pulsa en el botón trasero hasta que la luz blanca parpadee. Mantén la tapa abierta con los AirPods dentro y dirígete a Ajustes Bluetooth en tu Android. Selecciona los AirPods para conectarlos. Habrá funciones exclusivas de iOS que no estarán disponibles en Android. Por ejemplo, Siri o cambiar de un dispositivo a otro automáticamente. Tus AirPods se llevarán de maravilla con Android. ¿Preparado para disfrutar de tu música preferida?